¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias que se ha venido de tierras lejanas! ¡Vaja arriba! ¡Vaja arriba! ¡Que estamos despidiendo! ¡Y por los amigos! ¡La última! ¡A nuestra tierra! ¡A la planeta! ¡Y por la paz en mundo! ¡Esto! ¡Muchas gracias familia de 28! ¡Casi casi que nos estamos retirando! ¡Vamos a hacerlo en orden! ¡Y vamos a ir sanando!